Bajamos a la ciudad de Bogotá para construir un convenio con el INPEC, viajamos esta tarde o mañana a madrugados, esperamos regresar con la clausulado acordado con el general Tito Castellanos, director nacional del INPEC, para que INPEC asuma la población carcelaria de Ibagué, que está en la permanente central, dentro de las instalaciones del COIVA. Y nosotros como contraprestación a este servicio vamos a disponer de 2 mil millones de pesos en la vigencia 2022, para que con 1.400 millones se le compren a INPEC unos vehículos paneles para el transporte de pasajeros y 600 millones de pesos para el bienestar de la población trabajadora. Pero en el COIVA también dicen que están asinados. No, allá no hay de pronto alguno que otro patio, pero allá tienen todo el pabellón 27 desocupado y hay espacio en los demás pabellones también para ubicar estas 450 personas y todos los demás que sigan fluyendo, producto de las operaciones de policía, fiscalía y ejército. Nosotros esperamos que esas condiciones sean aceptadas por INPEC. Nosotros tenemos listo el certificado de disponibilidad propuesta para superar esta situación.